Alejandro Armenter no solamente ha sido servidor público. Él es un deportista nato. Se ha acercado con la comunidad deportiva, nos ha escuchado y saben nuestras necesidades. Va a hacer que las personas y los deportistas tengamos mayores oportunidades. Que podamos desarrollar nuestro deporte en todos los ámbitos. Y por qué no poder llegar a niveles importantes a nivel nacional e internacional. Al deporte poblano le va a ir muy bien. Confío plenamente en que todo eso lo va a llevar para poder hacer una mejor Puebla. Vota Alejandro Armenter. Vota 6 de 6 por Morena. Vota todo Morena. Armenter gobernador. Candidato de la coalición sigamos haciendo historia en Puebla.